Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, debo confesar que es algo complicado el debate cuando se confunden programas y no se tiene claro qué es estancias infantiles. Quisiera poner sobre la mesa primero, el programa estancias infantiles nació para apoyar a las familias, donde había madres y padres trabajadores y que no tenían cómo o dónde dejar a sus hijos. ¿Cómo me vienen a decir aquí que ahora se atiende a las comunidades indígenas? Qué bueno, y a la zona rural, qué bueno. Pero ese no es el programa estancias infantiles. El programa estancias infantiles nació para poder frenar esos datos de abuso sexual en menores que se daban en hogares, donde los padres y madres no tenían para llevar a sus hijos, a donde se los cuidaran de manera ordenada, de manera profesional. Nació porque asociaciones de niños quemados daban datos donde niños menores al cuidado de sus hermanos, de sus hermanos menores también, pues sufrían accidentes en casa. Por eso nacen estancias infantiles. Hoy se ha convertido en otra cosa que no tiene nada que ver con ese programa. Y pasé aquí y yo creo que varios nos anotamos, porque no podemos normalizar lo que está pasando en este país, no podemos dejar de hablar en un tema tan importante. ¿Qué es lo que van a votar ustedes ahorita? Van a votar puntos de acuerdo en donde compañeras como Nadia Navarro pidió que regresara el programa de atención de estancias infantiles. Ah, pero también pidió que se investigaran casos de corrupción, casos que se han vuelto discurso para ustedes, pero que en realidad no hay nada en concreto. Y entonces podríamos pensar que hay complicidad también. No podía yo dejar de pasar aquí cuando en mi estado teníamos alrededor de 75 estancias en Baja California Sur, se atendía alrededor de mil 500 niños y niñas. Y hoy se tienen funcionando unas 15 estancias infantiles. Por eso tenemos que pasar y dejarlo claro, nuestras mujeres seguramente no salen tranquilas a trabajar porque hoy nuestros niños no están en manos de gente profesional y formada para esto. Hoy no tenemos un programa de sustitución al programa de estancias infantiles, no lo hay. Y es lo que creo yo que tenemos que poner aquí sobre la mesa. En esta mesa ocupamos un programa que apoya a nuestros niños y niñas, un programa que ayude a que estas madres y padres puedan salir a trabajar tranquilos, así como inició estancias infantiles en su creación. Dejémonos de temas idealistas, de temas partidistas y pensemos en el bien de la niñez y en el bien de México. Es lo que yo planteo aquí y terminaría diciendo de manera clara que van a votar. Van a votar para que no haya esta posibilidad de contemplar el programa de estancias infantiles en nuestro país. Van a votar en contra de la misma Comisión de Igualdad que también propuso que este programa se revisara o se pusiera uno nuevo sobre la mesa para poder seguir apoyando a las mujeres que ocupan, que tengamos un lugar seguro donde podamos evitar estos números, estos números que nos lastiman sobre abuso de nuestros niños, sobre estos datos que nos daban las asociaciones de niños quemados. Eso es lo que van a votar aquí en este Senado de la República. No dejemos que se normalice este tipo de situaciones y siempre, siempre levantemos la voz por aquellos que hoy no pueden tener acceso a una estancia infantil y por aquellas mujeres y hombres que hoy no tienen a dónde llevar a sus hijos, porque este gobierno de Morena ha destruido en lugar de construir. Muchas gracias.